Vaya, vaya, vaya tripleta Esa es uno, 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 uno Sala, pancha, pie, pere Vaya, 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 vaya Río Ben, se va a muro, Río Ben Río Ben, se va a muro, Río Ben Río Ben, se va a muro, Río Ben Río Ben, Río Ben Río Ben, se va a muro, Río Ben Río Ben, se va a muro, Río Ben ¡Tío Ben! 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 La mesa es hoy, el café, ¡Bol La mesa es hoy, el café, ¡Bol la designed! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!